se acuerda de que a dominicana si cuando estaba ahí arriba cuando te fuiste cuando te fuiste pero yo dije que será que le dio vergüenza a nano que no se quería tirar de allá y por eso no se puede porque es que pero si fue vergonzoso para no no acabales dos vídeos nano en dominicana de una altura como de este palo más o menos ven nada para nosotros y pegaba y pegaba con la piedra porque soy tan marica porque soy tan marica lo que dicen que lo que juegan free fire se terminan haciendo marica ya no ya no es instale jajaja no lo que le quiero decir es que ya sabes que así lo que dice eso después lo metí y me voy a subir ahí otra vez es por el miedo mira donde el soft boy la chiclín y sabes que la hija te estuvieron apoyando como cinco hombres allá que crees que vino a decir franklin aquí que por vos por estar apoyando no se haya tirado él si hubiera sido otro no te hubieras tirado y así se abrió se abrió las manos no lo cambiaron no lo cambiaron no lo cambiaron no lo cambiaron esto es el volado redondo donde se iba a tirar y franklin estaba mire así estaba ay loca así esta no es así esta te pongas y le dije un solo okey ay loca que lo he grabado no lo he grabado que lo hicieron y yo no lo hice pero me vaya la chiquita pena pero bota vergüenza ya porque no fuiste hasta arriba estuviste zampada y y miraba una vez que la mayel y mariconía en nicaragua en lo que hicimos del volcán aquel que crees que después de ayer y por qué no lo hice porque no lo hice porque ahí si te caías ya te daba una raspada ahora si puedo y rápido fue si puedo y rapidito mire es que hay veces que hay que decir que no hay otras veces pero para mí este ya son dos logros en mi vida porque yo que grandes logros que se hizo carlito que su carlito está esperando de vigilante lo pusieron ya vamos a ir a mí que se sabe para qué está bueno esta aventura con todo con todo todo con los juniors y que anden los bichitos también los míos mis bichitos hola como quienes son ellos que no son estos locos dice quienes son estos locos los ojos como los niños jajajaja jajaja y ustedes son de aquí de guatemala aquí también aquí no aquí no venimos de hueve venimos aquí paseando de hueve donde queda hueve ah hueve de mango ah hueve de mango ah ok casi no lo reconoci a ese cenando ah es que esta pancita esta pancita es muy pobre ah como ya no la tiene esta y esta pancita ajá por eso no la conocía tengo que vitaminarme yo te quedaba viendo ese cenando y tu día ella viene ah mi hermosura entonces jajajaja tengo que saludarles ahorita jajaja como se llama disculpe juana 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 bailando a la cubana juana 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 bailando a la cubana y todos andan ustedes si todos andan ustedes ahhh hey ya ha tirado donde ya ya ha tirado la cápsula hey dame un consejo a esta niña aquí anda aquí estoy allá a ella y a esta pobre vergüenza no me diga que ella se tiró no no usted se tiró jajaja jajaja un consejo que le puede dar a estas niñas que no se tiraron si por favor un consejo un consejito un consejito que no lo haga más jajaja no lo haga más jajaja jajaja porque no yo dos veces me dejé ir jajaja 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 díganos cuál es su idioma dígame diga diga camarón es el más guapo de todos los hombres en tlacateco aquí en la caricia de aquí camaron el hombre más guapo de todo el mundo el hombre más guapo de todo el mundo el hombre más guapo de todo el mundo para eso le entendió no porque no dijo bien soy más rica me gusta entenderle pero yo lo quiero hablar pero yo te voy a decir una palabra no más es una palabra en caliche la mexicana con la grendi cuando nosotros estamos ahí enfrente se ponen a una vez vamos a ver a ver si los encuentro está bien está bien está bien mucho gusto mucho gusto adiós adiós ah pues si usted sale es que tonto con tonto tonto es vamos vamos entonces no voy a chiquil guaxa por no haberse tirado de ahí oíste por cierto eso significa lo digo para que lo sufren no adiós adiós Un gusto. Laxar. Bon, bon, ton, ton, laxar, ton, ton, laxar. Aguasar, guasar. No sabemos esa lengua. Eso no me lo hagas. Yo se me hace tira, dígale. Esto siempre lo voy a ver. Laxar, laxar, ton, ton. Vamos, ton, ton, la voy a decir. Ton, ton, ton. Te voy a decir algo que pasó ayer. Y para que vean ustedes, bicha, porque yo no sé ningún idioma. Si yo por apenas se tomó mal hablado este. El carlón, no sé. Ah, ya necesitaba inglés, no, ni nada, va. Mira que esta bicha ya puede hablar inglés. Yo le estoy enseñando, bési, enséñale, por favor. Hola, mané, bési. No, una fila que está mal. Sí, pero ya habla la bési. Por ejemplo, vaya, bési. Vaya, mire, 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 mire. Yo le digo en español y ella le dice en inglés, mire. I. Va, yo. I. Tú. You. Nosotros. Uy. Ellos. They. Eso. Él. 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 Como dijo Chepe. Sí. Como dijo Chepe. Sí. Sí, sí. Vaya, ahí va la mire. Yo. No, no, no. Yo tengo una pregunta para él. En inglés. ¿Tú eres mi amigo? Sí. Agua, sí somos amigos. He tenido que ver que no se lo matase. Por eso, pero yo quería saber si sí o no. O sea, por ejemplo, sí. Mira Chuga, mira Chuga. Yo. I. Tú. You. Ustedes. You. Él. Él. She. Nosotros. We. Ellos. They. Ya veo. Yo le voy a decir algo muy cierto. Eso. Si usted lo encierra ya en el cuarto, que nos encerramos. No, bueno, nos encerramos todos, pues. Emprendeo lo de computación. Ahí se aprende. No, si no, ahí estamos, pues ahí está. Y cambio. Gracias, yo. 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 Aquí está Carlitos, Carlitos. ¿A cuál vamos ahora? Aquí está Carlitos. Digo, lo que nos dice. Ah, pero. Una. Y después sale al final, verdad. Y aquí. Y aquí. Uno más extremo. Este es familia. De cuánto en cuanto. De tres nada más. Ah, pues está bien. Ahí está la entrada. Para familiar. Ahí sí se fue ahí, ¿eh?